Muy buenos días señores y señores, yo tengo, a ver, a ver cuánta plata tengo, 9, 5 más 9, o sea tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14 millones de dólares, si tenemos 14 millones de dólares gente, así que hoy vamos a hacer una gran compra y como vieron ahí vamos a comprar un yate, antes de hacerlo les quiero contar que mi amigo Miguel tiene un servidor de minecraft, se llama minepunk y su IP es minepunk.jampingcraft.com que igualmente lo tengo ahí en la descripción y en el comentario fijado se los puedo poner, así que nada, eso, bueno, tengo como 15 millones y lo que me quiero comprar es un yate, ¿por qué un yate y por qué otra cosa? Bueno, autos ya tengo, tengo que esperar a subir más de nivel para poder modificarnos mejor y nada más, y como tenía esta plata y quería ver qué onda, me quería comprar un yate porque yo les pedí ayuda a mis amigos y va, a los amigos me dijeron, ¿y vos qué te comprarías? y me dijeron, yo me compraría la opresor, ¿viste? que es como una moto voladora y a mí no me gustan mucho esas cosas, a mí no me gustan los aviones, no me gustan las motos voladoras, a mí me gustan más los autos, y autos ya tengo, entonces, ¿qué otra cosa que me puede gustar? un yate, ¿viste? que hay un yate re piola, así que hoy te voy a enseñar cómo comprar ese yate, bueno, primero es tener más o menos 10 millones y ahora vamos a ir a internet, vamos a ir a viajes sin transportes y creo que quedaba aeronaves y helicópteros, no, acá, compra un barco hoy, y acá, ¿viste que te sale Super Galaxy y compra lo de 6 millones? bueno, acá tenemos esto, ¿ves? esto, estas cosas son el yate, bueno, decían, mis amigos me dijeron, comprate un club nocturno, comprate una agencia, comprate cosas que te van a dar más dinero, ¿viste? es como que haces una inversión y te dan más dinero, y yo hago mucho en los juegos GTA, mucho no voy a aprovechar esas cosas, de hecho, por ejemplo, otra de las inversiones, otra de las inversiones que se puede hacer es el Cossacta pero yo no quiero comprar mi Cossacta, porque ya lo tengo a mis amigos, y con los que hago el Cossacta, son, le hago la misión de Callo Perico, es Tommy y Armando, ¿viste? entonces ya los tengo, y nada, eso en cualquier momento, cuando quiera, lo hacemos, ¿viste? bueno, esto, a ver, vamos de nuevo, acá compramos esto y dice, Don't Ties, crea tu propio Super Chat, llamativo, icónico, visible del espacio, y bueno, ahí tenés, solo 6 millones, mirá hasta tenés para poner un helicóptero, mirá, tiene jacuzzi, tiene todo, mirá, hasta lanchas, una joyita, mirá, mirá, mirá el interior, mirá, esta es la primera vez que veo 4 almohadas la verdad, la primera vez que veo, bueno, tiene para hacer bebidas, una banda de cosas, mirá, bueno, esto, igual, al principio viene así, este creo que es el base sin Cossacta, pero igual, vamos a ver, bueno, crea tu propio Super Chat, elige el modelo, este es el modelo Orion, que sería el más, el más, por default, digamos ves que no viene, yo no le veo, por ejemplo, que tenga su, su coso, a ver, como sigue su, traigo, pero me conformo con la versión barata que dice, dijo nadie nunca, después tenemos el Pisis, que sale 7 millones, que bueno, ahí tiene justamente todo esto para poner helicóptero creo que, bueno, ahí se incluye helicóptero, y como ven ahí, también se añaden unos barquitos extras, ves, que se añaden como lanchas y motos de agua, bueno, después tenemos el acuario, que vale 8 millones que se añadió acá, que cambió en el Pisis, que no tiene el acuario, a ver ah, cambió, trae unas cositas, a ver que cambió Pisis acuario como, como cambió que el diseño del barco, no, bueno, vamos a comprar el de 8 millones, y esto que es vamos a comprar el de 8 millones, ya fue accesorios cromados, exhibe tu indescriptible nivel de decadencia como decadencia, con tu selección de acabadas de oro en cromo a ver, accesorios de oro cuesta de oro o cromados de oro o cromados y la verdad, de oro no me gusta, así que vamos con cromados, o sea, no es por no gastar plata, sino que no, no me gusta bueno, siguiente luces presidenciales, alegres destaca, pierdete en la oscuridad la forma de detonación, hablar mucho de tu ok, a ver, azul rosa y esto que es? ahhh, a ver ahí tenemos verde y verde, ah no, o sea, tenemos para hacer así nomás, tipo tranqui y después así ahhh, mirá vos ok, este no me gusta mucho me gusta más este no sé, es como más llamativo, es que tampoco hay tantos colores, viste es que este no me gusta mucho, es como mmm, muy apagado este me llama la atención, y es el que más me convence de todos por otro lado este mucho no me gusta, no sé no me gusta mucho el celeste ahí le pondremos a este verde no me gusta o sea, yo me quedaría con este por las noches con este, viste que se ponga todo rosa y ya está bueno, vamos a poner esto y después elige el color a ver tenemos este 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 ah, bueno, mirá este no, no, porque estos ya parecen más guerrilleros yo no quiero un coso guerrillero yo quiero uno tranqui, viste como para decir, bueno, tengo un yate y quiero pasar la la tarde de acá quiero que se vea el blanco quiero que se distingue que es un yate rojo y blanco puede ser azul, azul mira, vamos con lo típico, azul y azul y blanco ya está, náutico listo, ponemos acá una bandera tenemos la bandera argentina la bandera argentina es la más común también está la de Estados Unidos que me gustaría ponerla de Estados Unidos pero ya todo esto lo de GTA ya es todo muy yankee así que vamos a ponerla de Argentina para poner nuestro toque, viste ahí está introduce su nombre ah, super yate galaxy bueno, me va a poner super yate ángel a ver, se añadió super yate ángel ahí está igual como que no queda, pero bueno super yate ángel listo ah, bueno bueno, acá tenemos todos los accesorios el modelo taca, taca, luces rosas náutico super yate ángel no me gustó como quedó no me gustó el nombre volver no me digas que hice lío hice lío ay bueno vamos de nuevo, pero más rápido bueno hay que hacer así así cromados estaba bien esto en rosa bueno, ahora todo joya porque ya lo tenemos decidido el azul marinero de acá acá está super yate super yate ángel le voy a llamar super super yate ángel super yate ángel ahí está o super yate galaxy ángel no está bien ahora sí super yate ángel listo ahora sí y lo compramos ahí está toma ahí está gracias por comprar esperamos que puedas satisfacer con tu adquisición estamos preparando transporte y embarcación y te contaremos para confirmar la entrega continuar listo modifícalo ah, y esta es para modificar ah, por si querés cambiar no ok, listo ya tenemos el yate amigo buenos días mira un capitán buenos días señor felicidades por la compra de su nuevo super yate lo anclamos junto a la costa para usted estamos deseando contar con su presencia a bordo su capitán Brendan Darcy ok super yate está acá, mirá acá está tu yate mirá encima dice tu yate amigo mirá habla su capitán capitán Brendan Darcy vas a ir en tu nuevo super yate bueno, en todos modos no me necesito alarmarte pero tú estamos viajando unas aguas bastante hecticas en este barco del mundo lo que es eres el owner y es tu línea y es tu subida si querés voy a subir y ver lo que es como estar en la habitación si querés espero verte pronto espero verte pronto vale vale, ahora mismo voy a ver bueno, tendría que ir acá y no sé si tengo una lanchita o algo por ejemplo cuando vos tenés el Cossacta creo que podés elegir viste que te den una lancha o algo acá no sé si podés hacer eso pero se había recopado bueno, vamos a ir a nuestro yate a ver vamos a ver nuestro yate que onda como te dije me compro un yate porque no me gustan después las otras cosas como una moto voladora un helicóptero un club nocturno una agencia y dije bueno que otra cosa me puede gustar del juego porque esas cosas no me gustan viste a mi me gusta conducir me gusta disfrutar del asfalto las motos de agua digo las motos de motos voladoras y cosas así no me gustan viste y entonces bueno ahí se me ocurrió la idea yate 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 y nada mirá ya está ahí está amigo mirá no loco ¿puedes llamar al capitán para si te dan la entrega de un helicóptero un barco en tu zona? ahí está ahí está esto me gusta esto me gusta ves capitán a ver capitán vamos a ver esto mirá amigo suscitar helicóptero eh en serio barco helicóptero y bueno helicóptero un helicóptero allá está a ver ¿dónde está el helicóptero? ah me lo mandaron a Narnia en helicóptero bueno vamos con el kuruma amigo me lo mandaron a Narnia en helicóptero bueno dale vamos y vamos a aterrizar ahí en teoría eso tiene un helicóptero para aterrizar así que vamos a aterrizar ahí a ver ese helicóptero ¿qué onda? la facha eh me gusta me gusta es como el me gusta me gusta combinan con el barco ahí está mirá uff mirá ese alerón buenísimo jugámonos no amigo buenísimo tiene para disparar ah nada que ah de la nada sacamos una bomba mirá ahí está nuestro yate ahí está nuestro yate mirá mirá miren miren ahí está nuestro yate a ver ¿cómo aterrizamos? para 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 que yo no soy muy bueno conduciendo esto a ver ahí está la H o sea tenemos que aterrizar ahí a ver cómo lo hacemos a ver a ver ahí estamos para que sea supuestamente para jugar la misión de super yate activa en este momento ah mira te están acercando aparecerá en el mar que los rodea a Santos Country que estás en modo libre ¿cómo? te estás acercando aparecerá en el mar ok dale eh está bastante difícil o sea voy a tener que acostumbrarme a manejar el helicóptero ahora listo ahí está llegamos mirá amigo el yate uuuh no somos nosotros mirá 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 uuuh esto es lo más mirá ah se puede sentar yo a ver sentate me mandó la opción ahí está a ver pero qué pasa no se sienta a ver que me tengo que acercar justo va no sé ahí está ahí está uuuh no mirá esa escena buenísimo buenardo mira alta vista buenísimo y acá se puede ver los santos es como un lugar tranquilo viste para pasar el tiempo es como nuestro lugar tranquilo y acá tenemos un yate mirá digo un yate sí obvio un yate no pero tengo un jacuzzi mirá no y se puso las cosas mirá se puso este vestido va vestido para sentarse a ver vamos a sentarnos acá no mirá amigo mirá la bandera de Argentina creo que es la bandera de Argentina me había puesto la de Uruguay viste nada que ver no mira somos nosotros amigo buenísimo mira hasta da la sensación de calentito viste no buenísimo ya 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 y por acá se puede entrar también y acá qué onda esto es para salir no a ver si acá tenemos esto todo esto es nuestro en teoría mirá las lanchas las motos de agua como cuatro motos de agua mirá 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 el super yate ángel mirá super yate ángel hecho en Escocia oh quedó bien al final eh quedó bien al final después más allá no sé qué hay pero se puede pasar adentro qué hay más allá es re grande el yate eh no es muy grande el yate es muy grande bueno a ver vamos a vamos a entrar por algún lado ah acá hay B o sea cuando compras el yate se activó una misión que se llama B nunca la jugué la verdad mirá vos no sabía esto que te activó una misión a ver bueno vamos a investigar de Atranki en realidad dice que se podía bajar ¿no? se puede joya se puede hacer parkour encima por acá a ver a ver a ver a ver muy bueno no mirá 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 esa cinemática encima justo nos tocó en la noche para para ver las luces ahí está salió la bata de seda blanca a tu armario bata de seda blanca no mirá qué elegancia la de Fran no mirá ah bueno pero esto encima se ve afuera no es que esto es genial mirá ¿y esto qué es? amigo ¿qué era eso? ¿en serio te dan de esto? y acá tenés para no buenísimo es buenísimo mirá qué buena cama ah bueno y esto hay plata tirada te están dando una banda de regalos por explorar el yate mirá no es buenísimo el yate un arma gratis ah bueno va gratis entre comillas ¿no? porque la pagamos todos pero acá hay otra cama ¿qué es esto? Bruce Wright Blue Dick Canchon para meterte en la cama mirá no muy lindo muy lindo acá tenés perfume ah es todo tan lindo mirá todo tan decorativo es súper genial genial este yate es genial mirá todas las camas que hay hay pasillos ¿qué agarré? agarré un arma mirá esto es un bol ah esto es para maquillarte mirá esto parece tremenda bomba que hay acá mirá un puma un puma buenísimo 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 el yate la elegancia y esto ¿por acá vinimos? sí vinimos por acá para esta puerta ¿qué onda? ¿se puede abrir? sí se puede es un baño mirá mirá colgate amigo para darte un baño mirá nos podemos bañar y todo mirá para dar buenísimo muy lindo el baño en un espacio tan chiquitito y por acá encima continúa para arriba ¿y esto qué es? ah ¿para poner el hielo? no sé para qué es y encima nos falta ver el bar a ver en teoría hay un bar por algún lado ahí está y esto para ver la tele claro te sentás por acá y podés fumar la pipa de la paz y además ver la tele no me gusta mucho la tele o sea para mí para mi gusto es mucho mueble y poca tele tendría que ser una tele más grande pero por lo demás está todo bien mirá las luces me encanta todo esto mirá amigo ah bueno mirá este yate ya te conozco mirá y acá está el bar en el medio de todo buenas a ver una bebida ¿de eso? ah o sea no podés elegir solamente eso lo que hay lo que te ofrece te ofrece ok uff buenísimo gracias nos vemos muy bueno el yate me encanta ¿puedo pasar por acá? sí mirá buenas ¿cómo le va? buenas bueno a ver además mirá acá con razón acá podés vivir whisky del otro lado podías beber vino ¿qué me dijiste? bueno eso está muy bueno muy bueno muy bueno lástima que no tiene una salida directa ¿viste? o por lo menos yo no la vi ojo acá hay una puerta ah no es esta puerta no no porque acá estamos acá y no se puede salir ¿no? no hay una salida que conecte afuera ¿ves? tipo para salir tipo acá de una claro eso 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 le falta capaz pero no está muy lindo el yate muy conforme con la compra es como un lugar tranquilo ¿viste? para estar en paz es eso salir de la cabina así muy lindo el yate es como un lugar tranquilo es para estar tranquilo con el yate piola ¿viste? es como no sé no sé dejás de tirotearte ahí por la zona y nos sobraron como 5 millones mirá no muy bueno es como que te dejás de tirotear ahí de hacer misiones y decís bueno voy a sentar y a relajarme al estilo cubano ay de casa acá sentadito si 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 mira mira si 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 no muy bueno bueno gente espero que les haya gustado el video de hoy la verdad mirá 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 como juego con el agua mirá como juego mirá como oh uy 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 muy bueno mirá y además ahí dice mirá yate acuario superyate ángel ángel mc no muy bueno bueno gente espero que les haya gustado este video suscribite comentá compartí a este miembro del canal para tener videos exclusivos acerca de gta y minecraft así que nada nos vemos en el siguiente video chau chau buenísimo ya te muy contento